Hola amigos, bienvenidos, estamos de regreso y así es como pueden ver, un sorteo, el primer sorteo del canal ¿Y qué se va a sortear? Bueno, para los que juegan los League of Legends, es un cofre HeadEdge con llave, así es amigos, incluye su llave ¿Cómo pueden participar en este sorteo? Bueno, primero que nada tienen que suscribirse, comentar en este video, yo participo Tienen que comentar, yo participo, y darle like a la página de Facebook que es esta, así la pueden encontrar Igual en la descripción de cada video pueden encontrar, por ejemplo aquí, en cualquier video pueden encontrar el link directo de la página Y así lo manda directo, ¿Y por qué like en Facebook? Bueno, pues en caso de que ustedes ganen el sorteo Pues por ahí me pueden mandar mensaje, ahí me mandan mensaje y ahí les doy su código para que lo pongan en el juego ¿Cómo lo pueden poner? Bueno, creo que no es necesario explicar esto, pero de todas formas se los explico Le dan a cuenta y le dan a canjear códigos, y aquí simplemente ponen el código que les voy a dar Y listo, se canjea ¿Cómo haré el sorteo? Ok, pongan atención El sorteo se llevará a cabo en una transmisión en directo el próximo lunes, que caería el 1 de marzo El primero de marzo, así que estamos a 7 días, todavía 7 días Para que les digan a sus amigos, aunque no creo que les quieran decir, ¿verdad? Para que ustedes tengan más probabilidad de ganar Pero tienen 7 días Y aquí, aquí será el sorteo, pondré los nombres de cada quien Vamos a hacer una prueba, así rápido Ahí se repite la D, vamos a poner T Así Le voy a comenzar, esto se va a hacer en directo amigos Y listo Ahí sí va a haber cuenta regresiva Para que vean que, va a ser en directo para que vean que no hubo trampa Y aquí el ganador va a ser el que salga aquí Este no El que salga aquí va a ser el ganador Así que amigos, ya saben, quieren participar, suscríbanse Like en la página de Facebook Y comenten este video, yo participo Así que, nos vemos Mucha suerte